Me parece buenísimo que sea un festival así. Yo normalmente suelo ser jurado en festivales de animación y muchas veces cuando veo las secciones de estudiantes es donde encuentro las ideas más frescas, las más innovadoras o las más provocativas. Entonces me parece que es importante que se le dé visibilidad a la producción de los estudiantes de todo el mundo en un festival. El stop motion me dio la posibilidad de trabajar con la realidad, de manipular la realidad de una manera bastante particular. En general en el cine los directores tendemos a manipular las ideas y manipular el mundo a nuestro antojo. El stop motion es como ir un paso más allá. Me gusta mucho de hecho pasarme a otros modos de animación. Tengo un par de cortos, de hecho ahora en la charla voy a mostrar uno, se llama Lapsus, que está hecho en 2D. Tengo cortos que parcialmente están hechos en 3D también, así que me gusta explorar un poco maneras de contar con otras técnicas diferentes al stop motion. Tengo varios proyectos en paralelo. Por un lado uno es hacer una segunda temporada de una serie que estuve haciendo hasta hace poco, que se llama Así son las cosas. Por otro lado un especial de mi serie, del hombre más chiquito del mundo. Es un proyecto, va a ser un especial de media hora. Y finalmente un proyecto de corto nuevo. Mis animadores de referencia históricos son Norman McLaren y Jans Van Maier, por una cuestión de, bueno, están muy conectados con el stop motion y la pixelación, ambos. Ambos son bastante de experimentar y de probar diferentes técnicas, que es algo que me gusta mucho a mí, dentro del stop motion, fuera del stop motion. Y bueno, después gente como Paul Driessen, Bill Plimpton. Me gustan mucho los animadores que tienen como una línea muy personal, como que encontraron, como que mantuvieron en sus animaciones su estilo personal para dibujar. Me parece que esos sellos de identidad son algo muy característico de la animación independiente y que no se ve tanto en la animación comercial o industrial. Y bueno, eso es lo que más me atrae. Mi conferencia va a hablar sobre la síntesis en animación, la síntesis en el enfoque de las historias y también la síntesis en el acting de la animación en sí misma. Me parece que la síntesis es como la esencia del funcionamiento de las cosas. Si uno entiende la esencia, después es mucho más fácil a partir de ahí desarrollar los distintos aspectos de hacer una película.